Aprovechamos la situación de que estamos en la temporada alta del mercado de aldeanas, ya sabéis que estamos durante todo el año, pero sí que es cierto que estos meses de primavera-verano son los de máxima producción, para hacer una nueva campaña, lo hacemos desde el área de promoción económica y empleo, y también desde el servicio que tenemos hasta en Mercatuac. Esta nueva campaña coge un lema, os apropia de la propia palabra aldeanas, el lema va a ser aldeana muy cercana, va a ser ritarró, en euskera, hacemos un juego de palabras entre Baserritarra y Arro, el orgullo de ser Baserritarra, y lanzamos una campaña con dos objetivos, el primero de todos tiene que ver con un trabajo que hemos hecho en esta legislatura y es poner en valor el mercado de aldeanas, queremos recordar que ya desde el siglo XVI tenía presencia en las ordenanzas municipales y que desde 1718 se desarrolla en este mismo entorno, de manera continuada, pues han venido las aldeanas a vender sus productos de calidad, entonces, bueno, pues queremos visibilizarlo, queremos visibilizar este mercado único en el entorno, y el otro objetivo es atraer nuevos clientes, tanto jarrilleros y jarrilleras que normalmente no vienen al mercado de aldeanas, pero sobre todo vamos a poner el foco en el Gran Bilbao, atraer clientes, nuevos clientes que vengan a conocer el mercado de aldeana a ambos márgenes de la ría. Para ello hemos desarrollado una campaña multicanal, hemos desarrollado una campaña con una imagen muy novedosa, muy fresca, queremos también atraer a gente joven al mercado y lo que vamos a hacer es utilizar diferentes soportes atendiendo a ese público objetivo, ¿no?, cada uno donde lo consume. Así vamos a ver una campaña en Marquesinas de Bicay Bus, en los Mupis del Metro, tanto en los digitales como en los tradicionales, en el propio Puente Colgante y también en las redes sociales y en todas las pantallas de información de Portugal ET. La campaña la hemos hecho en colaboración con nuestros bases ritarras, de tal manera que cuatro de ellos serán protagonistas de la campaña y podemos ver sus imágenes y pequeños vídeos y sus explotaciones en las redes sociales. Y simplemente, bueno, pues queremos animar a todo el mundo a que se acerque al mercado, ¿no? Los mensajes que vamos a lanzar son mensajes directos, como aldeana muy directa, venta directa desde su propia explotación, que está a 25 kilómetros justo de aquí del mercado, a la propia plaza o aldeana muy cercana, ¿no?, con productos de cercanía y directos. Queremos también poner en valor, hacer un recordatorio de lo que ha sido esta legislatura respecto al mercado de aldeanas. Creemos que uno de los objetivos que teníamos era comenzar a revitabilizar el mercado de aldeanas, lo hemos conseguido. Para ello hemos hecho trabajos más internos, como era actualizar lo que es la ordenanza, para no solo recoger de nuevo el nombre de mercado de aldeanas al propio mercado, sino también para ampliar la venta de productos que se podían hacer, también mejorar todo el tema de estacionamiento, hemos hecho una ordenancia de carga y descarga de estacionamiento con ellos y ellas, y también, bueno, pues una sustitución de las mesas y pequeños medios materiales. Y luego campañas continuas de promoción, ¿no?, vinculando al mercado a sus características principales. Pues había momentos que era más vinculado con tema ecológico, ahí están las fosas orgánicas, las biocompostables, a la identidad, a que esta es la nuestra, ¿no?, este es nuestro mercado, es nuestra manera de consumir, y esta en la que nos apropiamos del término de aldeana, de aldeana, de aldeano, que muchas veces se utiliza de manera, pues, despectiva, peyorativa, pero para nosotros nos llena de orgullo y es nuestro mercado, y bueno, pues invitamos a todos a acercarse aquí. Se completa, por tanto, una legislatura en la que, desde el área de promoción económica del ayuntamiento, os habéis centrado mucho en, no sé, en impulsar esta parte de la historia de Portugalete, ¿no? Eso es, sí, teníamos claro que promoción económica no solo era el comercio y la hostelería tradicional y los servicios, que era así, sino también nuestros mercados propios, y ahí, pues, nos lo hemos tomado como bandera, hemos impulsado este mercado, que es un mercado de continuidad, mercado de aldeanas, pero también hemos dado empujón a otro tipo de mercados, que hacemos, por ejemplo, con la cofradía, como es la feria agrícola, la feria marinera, bueno, creemos que son cosas muy portuolojas, muy de nuestra identidad, y a día de hoy que hay mayor concienciación de comer o intentar alimentarse o tener productos de kilómetro cero, ecológicos, de calidad, creo que los tenemos aquí muy cerca en Portugalete y eso no lo podemos perder. ¿Quién se lo iba a decir a las aldeanas que iban a acabar en Instagram, no? ¿Quién se lo iba a decir? ¿Quién se lo iba a decir que iban a acabar en Instagram, en las redes sociales, en los movies, pero bueno, yo creo que solo puedo tener palabras de agradecimiento para ellas y para ellos porque es gracias a su trabajo diario el que podemos disfrutar aquí de sus productos.